Tu gordo favorito, dale la tiene, échale ganas para que ya te puedas ir a dormir Uy, esa iguana se vio rara, salio raro Ese leoncito también salio raro Tenía que ser el panini Échale ganas, panini, échale ganas, seguro Panini no quiere que te vayas Le revientan Definitiva lista Definitiva lista, definitiva lista, definitiva en activa, definitiva lista Ay, ¿qué hice? Ay, gracias a todos Pa' la madre Ay, 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 no veo nada, estoy todo mareado Me marea esta cosa de verdad Qué buenísimo Por gordo Definitiva lista Definitiva lista No sé si tiro mi definitiva, se me gasta toda mi maná Uh, uh Definitiva lista Lola Hars no tira su definitiva Lola Hars no tira su definitiva Tiro su ulti, ¿verdad? Ay, tardó tres años en tirarlo Mis relámpagos Voltearán con gran furia Un aliado ha sido cazado Un aliado ha sido cazado Un alcalde ¡Ajá! No pude reventar Mis relámpagos voltearán con gran joya Ah, qué pedo que quiebra Ya te fuiste, ya te fuiste Ya te fuiste, ya te fuiste ¿Cuánto se volvió a tirar ulti? Si Si la tiró, ¿viste? ¿Tiene lag o yo tengo lag? Cumple No te vayas tan loco Ya vi que no había nadie Otra vez lo tiró donde no había nadie Bueno, mínimo no Ojalá nadie ya Bueno, por lo menos en esa partida Ay, no los pude reventar No hemos podido combinar nunca la ulti con la de Ares Se lo tiran Cabrón Me la mata Eso es Definitiva lista Definitiva inactiva Es una trampa Ayúdame, latin, pégale, pégale, pégale Excelente juego Grandioso Por mis barro Por mis barros Esto me será muy útil Esto me será muy útil ¡Ayúdame, chido, gucate, pégale, 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 pégale ¡WOW! Lo maté y me mató ¡Jajaja! ¡Eso! ¡El tanque! ¡El tanque! ¡Agarra el tanque! ¡Gracias, pan y mis! Ni uno has matado, ¿verdad? Nada más a uno Si es la ceniza de que me van a ganar, pone la nota ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! ¡No! cuidado a la izquierda se va a ir cuidando a Toreando cuidado con el enemigo cuidado con el enemigo wow hay que triste Está frío, está frío Está frío, mátalo Latin Es tuyo Latin, es todo tuyo Al final se murió con la cadenita Corre Latin Tira tu hacha Tienes que escapar, no vas a ganar Tira tu hacha Cuadra, cuadra Oye, ahí se mete la cosa esa Ya se metió, qué triste No lo vamos ganando igual Pero en otras formas Y me mató del eructo Ya me estoy muriendo muchísimo No, no, no No he cantado No, no no Espíriteto, espi rente, espi Platy te van a perseguir ¿Me persiguieron? ¿Qué diferencia? Oala Madre mía Puedes sacarte el sprint Porque ese B te va a estar alentando ¿Quién? ¿Qué tiene? El martillo helado Ah, ya lo vi ¿Atrás? Mucho lag, mucho lag Un aliado ha sido acasado Un enemigo ha sido acasado No, 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 no No, no alcance a reventarlo No, no alcance a reventarlo Esto me será duro No, alcanza a tomar Corre, latín Corre Tira toachitas, tira toachitas Lo que ha sido acasado Ha sido acasado Jajaja De verdad no puedo desnigar A la vez, no puedo desnigar a los nuevos Definitiva lista Hoy están plato No nos están alcanzando a la artemisa casi no la veo y mató uno lati se las hice pensé que íbamos a perder, no inventes no, no creas ya quería dormir pero ni tanto la espada me quiero acostar un rato sale chavos nos vemos entonces a ver creo que ya tengo chavos